Amigos de YouTube ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están hoy? ¿Qué tal amigos? Andamos en la zona macuquera con el buen monodetector Ahora es su prueba de fuego ¿Qué creen? Mi amigo Posteroy no vino Lo extraño amigos No tenía quien molestar Cuando venía en el coche Este señor no se deja molestar Este señor si me pega Venimos aquí a detectar a la zona de las macucas amigos El buen Poster no vino porque tuvo allí unos queceres Pero como quiera le mando un abrazo Y le digo que lo extraño a mi hermano Tenía ya un montón de salidas que no salía sin él amigos Pero pues ni modo, la próxima será Venimos a la zona macuquera a ver que sale amigos Mi papá trae el Garrett 400 A ver si no me para la friega como la última vez Esperemos que no Y si, si, pues que bueno que le vaya bien Y yo traigo el Equinox 600 Ahí está amigos, vamos a ver que sale Les mando un fuerte abrazo, un saludo Les deseo salud, paz, amor Y mucho dinero Al cien amigos Un abrazo y pendientes a lo que sale del día de hoy Un saludo 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 Miren amigos, ya salió la primer piecita Pensaba que era una macuca, pero no Es un pedazo como de plomo Como quiera ya salió la primer pieza Pero si agarraba el brillo como si fuera plata Yo hasta dije, no, macucón, macucón Pero no, es un pedazo de plomo Como quiera ya salió la primer pieza Un buen susto, pero pues ahí está Primer pieza, al 100% Aquí salió un botoncito Aquí en esta zona encontré un arete de oro Colonial, el primer arete de oro Colonial que he encontrado en mi poca carrera De detectorista Fue aquí Este como quiera pues Parece que es de cobre O de Una clase de chapita de plata Porque si está bonito Miren, pero como quiera ya salió Ya salió el primer objetivo Bueno, al 100% Escuchan este tono amigos Casi 100% seguro que es malo que ahora Casi 100% seguro que nos vamos a estrenar Vamos a ver Si corremos con suerte Se ha escuchado por encima Fuerzas, monedita La monedita amigos Aquí está Columnaria La primer moneda del día Y es una columnaria de medio real amigos Miren Que bonita moneda Estas monedas me gustan bastantísimo Al 100 amigos Al 100 Las monedas empiezan a ser presentes Las de platita Miren que bonita Es de 1758 Una chulada de moneda amigos Una verdadera chulada de moneda Ahí está Al 100 La primer moneda Al 100 Suena Vamos a ver Si corremos con las Macuquita Macuquita Aquí está Por fin Regresaron a mi las macuquitas Por fin Diosito Ya las extrañaba Ya extrañaba las macuquitas Miren nada más Qué bonita amigos Ya las extrañaba Decía yo Macuquitas Pues dónde están Pues dónde están Que no las veo Ya vine por macuquitas amigos Ya vine por macuquitas Ahí está Miren La de medio real De Carlos Parece Ahí se ve una C y una R A ver si me alcanzan a distinguir Una C y una R Miren Chulada Chuladota Ahí está Ahí está la macuquina amigos Al 100% Por fin Macuquita Mira amigos Este tonito Que lo rasqué Y es nada más y nada menos Que esto Parece que es de platita amigos Pero no sé qué sea La verdad Si esto Si nunca había sacado Algo así Y si es de plata Pero la verdad Nunca había sacado Una pieza así Miren ¿Me vieron el tono Que agarra bien hermoso? No sé si era un arete ¿Saben qué era? Posiblemente Un mondadientes gigante Miren Esta es la parte de arriba Y de aquí se iba para abajo Si Lo más seguro Es que hicieron Una parte de un mondadientes De plata amigos No hombre Esta pieza estaba Bien bonita En sus tiempos Todavía sigue estando bonita Como no Miren qué hermoso Y ya agarró El tonito de plata Qué hermosa pieza amigos Miren qué hermoso Allí está una pieza más Un mondadientes Al 100 Hay un 15-16 Y parece que es un anillito Miren Anillito colonial Sí En efecto Es un anillito colonial Qué bonito Este tipo de anillos Me gustan Porque no son comunes O sea Nunca Nunca los anillos coloniales Son lisos amigos Siempre tienen Alguna grequita O algún Detallito bonito Todos los anillos coloniales Eran diferentes He encontrado De flores De De este Como de hojitas Apenas Allí con el anzo Me encontré una de Uno que eran dos manos Entonces Son piezas muy bonitas amigos Pero como quiera Pero como quiera Ahí está el anillito Al chen Miren nada más Un anillini 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 colonialini Es de Parece que es de platita Los de plata No Es de cobre Es de cobre amigos Pero como quiera Está bonito Miren Este yo creo que es un poquito Más reciente O a lo mejor es colonial No lo sé Pero ahí está El segundo anillo del día Perfectísimo Escuchen esto Y es una medallita Según yo Miren Segunda medallita del día Perfectísimo Se va haciendo La colección de macuca De medallas Perdón Miren Miren que bonita está Miren nada más Chulada ¿Ya la vieron? Al cien Miren amigos ¿Escuchan esto? Yo digo que sí Yo digo que ahora sí se arma Yo digo que ahora sí se arma La machaca No Laminita Que pensábamos que era macuquito Pero no Una lámina compadre Pero sonó bigolito Las macucas Ni hablar Ahorita sale Miren amigos Una flechita de obsidiana Por lo regular Estas flechas Salen donde hay asentamientos prehispánicos Aquí donde ando Hay muchísimo teparcate Mucho, mucho, mucho teparcate Miren Miren ¿Ya vieron? También hay teparcate colonial Todo ese teparcate Habiendo teparcate Y habiendo clavitos coloniales No hombre Y esto es signo Y esto es signo de que antes de eso Pues estaba el asentamiento indígena O el asentamiento prehispánico O sea, antes de que llegaran los españoles Esta es una flecha de obsidiana Miren que bonita Nada más le ponían el Ahora sí que le ponían un palito Y listo Amarradita Y a cazar Miren que bonita Ahí está amigos Miren amigos Escuchan este tono Puede ser Puede ser No estoy 100% seguro Pero puede ser No estoy 100% seguro 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 Uy, si que macucota era un clavo Clavito colonial Al 100% Ya llevamos como Unas 4 o 5 horas Amigos, detectando más o menos Y pues no llevo así Que digamos, ay, pirata Qué bárbaro, pirata ¿Cuánto llevas, pirata? Ahora sí, para que vean, no llevo mucho Pero poco a poco han ido saliendo los tesoritos Ah, como uno está acostumbrado aquí a las macucas Parece que poco a poco Miren Pues sí, ya llevo algunas cosillas, eh Hasta eso no llevo tan poquito, tan poquito, no Miren, llevo una macuca, dos medallas Esta cosa que era de cobre o de plomo, no sé Una flechita Una columnaria de medio real Y esta macuca de medio real Vamos a seguirle echando ganas Igual si alcanza a salir ahí alguna otra macuquita Esperemos, esperemos que sí salga Este era un mondadientes de plata Miren nada más qué bonito estaba Esta pieza estaba bien bonita cuando estaba completa Como quieras O sea, ahí está ¿No? Poco a poco Hay un botoncito Eso es lo que va saliendo hasta ahorita Al cien Aquí salió un fierrito Y aquí al lado me da un tono Suena como a moneda Pero de cobre Amigos míos Miren nada más Amiguitos Es la macuca Ay Diosito Creo que está fechada amigos Creo que está fechada Creo que está fechada amigos Híjole, no, no está fechada Pero qué bonita está Qué bonita está amigos Parece que sí está semi fechada Miren Pero ya los números Ya no se alcanzan a ver ¿Ya vieron? Hoy se le ven unos números En la mera orilla Pero ya no Ya no se alcanzan a ver bien Hay que limpiarla igual Y si este Si alcanza a notarse un poco más Un poquito más los números Pero como quiere está bien bonita amigos Ya salió la segunda macuquina del día Excelente Ahí está Lista para la colección De macucas Al 100 Amigos Últimamente he recibido Muchos comentarios De los camaradas Que son detectoristas Me preguntan Que cómo le hago Para encontrar un buen lugar O para saber Qué lugar puedo Que cómo le hago Para encontrar un buen lugar O para saber Dónde buscar las macuquinas Por lo regular Las macuquinas Salen en lugares Amigos De los años 1500 A 1700 Por ahí Y para encontrar un buen lugar Pues primeramente Deben de estudiar En la zona Deben de estudiar La historia del pueblo O de donde quieran Ir a detectar Y fijarse Dos cosas importantes Amigos Y esto se los paso De corazón Porque no cualquier Detectorista Les va a decir Ajá Clavos coloniales Cosas que sean coloniales Amigos Si empiezan a sacar Puro alambrito Cosas así Y no sale nada De clavos coloniales O cosas así viejitas Olvídense amigos No van a salir Las macucas Miren Todos esos son Clavos coloniales Miren Este Este también es colonial Miren El teparcate Es muy importante El teparcate Son estos pedazos De vasija Amigos De este teparcate Vean el grosor Y vean el color Miren nada más Que chulada Saliendo este tipo De teparcate amigos Es muy seguro Que salgan Columnarias O macucas Yo el lugar En el que estoy ahorita Pues es colonial Totalmente Como pueden darse cuenta Pues todo lo que sale Aquí es Es colonial Miren Una medallita colonial Y un anillo colonial La macuca Y todo eso Bueno las dos macucas Y todo eso Y pueden salir macucas Y todo eso Miren Este Este es de Es de mil Setecientos Sesenta y cinco Algo así Entonces Ese consejo Les doy amigos Para que busquen Un buen lugar Para que encuentren Un lugar Donde puedan sacar Macucas He visto que Varios Varios buscadores Este Pues están como Esa onda De que quieren encontrar Macucas Quieren encontrar Un lugar donde salgan Macucas Les recomiendo Que estudien El lugar El lugar donde Donde viven O el lugar Que van a prospectar Y ya Investigar mapas Antiguos Y todo eso Para saber Más o menos Por donde atacar Y listo No van a salir Luego luego amigos No crean que Luego luego Van a empezar a salir O que Por parte de imagen O por el lugar Que vayan No se acuiten Pero tarde o temprano Tarde o temprano Tienen que salir Entonces Ese es el consejo Que les doy El día de hoy amigos Prosigamos Con la detección Bien amigos Este tono 20-21 Eso suena A gloria Vamos Un botón Un clavito amigos Miren Y así suenan Las macucas Ni hablar Ni hablar Cuando no se puede No se puede Miren amigos Aquí salió Esta monedita Doblada No se si sea Macujina O si sea Un carolus O algo así Parece macujina Por la forma Pero ella está Muy maltratada Por la vida Esta si le dieron Mala vida Aquí ya han salido Muchísimas monedas Así Muchas Ya hemos sacado Fácil Unas 15 monedas Dobladas Llega por la máquina Por la máquina Que pasa Dobla las monedas De repente Pero ahí está amigos Una monedita De plata Siguen saliendo Amigos míos Hemos finalizado La prospección Monito Perdió Esta tarde Y pues bien amigos Lo que salió Fue lo siguiente La verdad Nada más puse yo Mis hallazgos El monito Un día no quiso Poner esos hallazgos Mi papá Porque Pues no sacó Nada más que Puro fierrito Y pues ni modo Así pasa Estoy un poco mugroso Ya porque aquí Hay muchísima tierra Pero pues como queda No me fue tan mal amigos Miren lo que salió Salieron fierritos Esta Esta me espantó Amigos Yo pensaba que era Una macuquino totota La verdad si Por un momento Dije ya me rayé Y no Es un pedazo De plomo grande amigos Como quiera Pues ya El susto Ya nadie me lo quita O la emoción Saqué estos dos Botoncitos Miren que bonitos están Son Coloniales Este es como una flor Y este otro Parece que también Es como una florecita O una estrella Saqué Dos medallitas Coloniales Y saqué Un carolus Un Este Una columnaria De ferdín Y saqué Una moneda de plata Doblada Y mi super macuquina Y este Este que era Un pedazo Como de un De un Mondadientes Un pedazo de tijera Un anillito De cobre Y pues fierritos Miren esta Esta pieza amigos Era como una cabeza Como de un Perrito O algo así Este es prehispánico Este es prehispánico Miren Y la Y la flecha También es prehispánica Como les comentaba Antes de que fuera La colonización Antes de que fuera La conquista Pues eran Eran Asentamientos Prehispánicos Aquí posiblemente Era el pueblo De alguna De alguna Tribu prehispánica Y Y fueron invadidos Y después Pues evangelizados Ni modo Les metieron sus ideas Les metieron a sus dioses Y dejaron esto Y lo cambiaron Por esto Ni hablar Eso fue lo que salió Les quiero dar gracias Por haber visto el video Muchas gracias Por acudir A esta ¿Qué tonto cigarro? Muchas gracias Carnal Por acudir A esta salida Bye 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 Es mi papá Amigos Es mi papá Y pues nada Saludos a mi buen Fóster Que lo extraño En esta salida Y a la próxima No me falla Por favor Y pues nada Amigos Quiero darles gracias Por haber visto el video No olviden suscribirse A mi canal Si les gustó Y hasta la próxima Adiós No olviden suscribirse